Esta batalla está a punto de terminar TLCs de The Legend of Zelda Que tienen una expansión de la historia Entonces esto va a ser como que La batalla final contra Ganon Pero no sé de qué se vayan a tratar las expansiones De The Legend of Zelda, pero cuando salgan Va a regresar la serie al canal Y vamos a continuar con Pues con la historia en el punto Donde la hayamos dejado Así que no os preocupéis que este no es El último episodio De The Legend of Zelda, habrá más Y más Escucho a un loco, escucho a un loco, ya lo escuché Ya lo escuché y ya lo vi Y ya lo vi y ya lo escuché No le di, me está apuntando el otro loco a mí Ahí va, bien, en la pura cabezota No que no, chango A ver tú, vamos a ver si tengo la capacidad De regresarle los rayos Va uno, va, eso No, no se lo regresé, fue el escudo de Daruk Ya me gasté uno Va, va, va Bien, ahora sí, perfecto Bien regresado Link, eh, bien regresado Tú sí sabes regresar esos No, 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 no Ay, se puede Apenas Apenas Lo vi cerca Lo vi cerca por un momento Que me iba a caer el rayo en la cabezota Pero no A fin de cuentas Alcancé a A ver Uy, 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 en serio que sí está Sí Se me bajó la sangre hasta las patas Del susto Mifa está preparada Ah, gracias Mifa Qué buena onda Qué buena onda Bueno, ya me gasté un escudo de Daruk La idea no era esa La idea era entrar al castillo Teniendo todo a tope Pero bueno, ya me quedan dos escudos de Daruk Pero no pasa nada Es parte de mi trabajo, ¿no? Esto es parte de mi trabajo Tenemos un largo recorrido que hacer Antes de llegar a donde está Ganondorf Aunque la última vez que entramos al castillo No nos tardamos demasiado, eh De hecho fue demasiado fácil Entrar al castillo Así que No estoy seguro de lo que estoy diciendo No estoy del todo seguro Ahí está una pata menos No, hombre, bueno Ahora sí ya te cargó, eh Ahora sí No, esto está Esto va a estar tardadísimo Prefiero regresarle el rayo, eh Creo que prefiero regresarle el rayo Ahí va, ahí va Dispara, dispara, dispara Y... ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto, mi disparo! ¿No te gustó? ¿No te gustó, robotcito? ¿No te gustó, verdad? Es crítico Hoy en día todos son críticos, ¿no? Hoy en día todos son críticos Bien, vamos a recoger todo el botín Y vamos a dirigirnos Directo a la entrada Del castillo Que si no me equivoco está por aquí Está por acá Tengo que dar una vueltecita de este lado Por aquí tenemos otro guardián Y de hecho ahí Tenemos que pasar por un montón de guardianes Antes de poder entrar al castillo Así que Vamos tranquilos Vamos con calma y con paciencia Y si le doy uno en el ojo Ahí está, mira Uno Otro en el ojo Otro en el ojo ¡Uh, uh, uh, uh! Me va a caer un rayo Me va a caer un rayo Así que necesito Defensa Sí, defensa contra las artes oscuras ¡No me des! ¡No me des! Darle en el ojo es la clave del éxito Y si le das con un rayo Mejor todavía Es un arma de doble filo Que te caiga un rayo, ¿eh? ¡Ándale, changote! Es un chango Ya lo sé Pero tengo esa manía De decirles chango A los enemigos Así que ¡Respétenme, por favor! ¡Respétenme! Ahora ¡Voltea, mono! Quiero que pongas el ojo Así que eso Ahí mero Otro más Otro más Listo Se acabó ¡Uh, lo pude haber matado con un rayo! Pero ni modo ¿Ven? Esto de que me caigan rayos Es bueno Porque Me sirve para derrotar a mis enemigos Esto de que me caigan rayos Me ayuda para poder derrotar a mis enemigos Y si le doy ese ojo No le puedo dar Porque está cerrado el ojo Por alguna extraña razón Está cerrado Entonces voy a tener que dar la vuelta Por otro sitio Como por acá más o menos Y cruzar No, ahí sí me Ahí sí me toca Ahí sí me toca la maldad Entonces Vamos por este lado Vamos por este lado No le tengo miedo a los rayos ¡Ve qué poder! ¡Ve qué poder! No pude haber llegado más poderoso Con Ganondorf No pude haber llegado más poderoso Con el señor Ganondorf Con el señor Ganondorf Ahí está Uno en el ojo Hoy no le di Hoy no le di Ahora sí le di Ahora sí le di Y entre más le des Más menso se queda Vamos, 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 vamos Bien, dale, dale Con un rayo ¡Eso es! ¡Ay! Me quedé sin Me quedé sin arma La espada La espada maestra Vamos a guardarla para Ganondorf Ahorita me voy a gastar Todo lo que he estado guardando Durante todo este tiempo Que son las armas De los centaleones Para eso las guardé ¿Saben? ¡Oh! ¿No le di? ¿De veras? Ahí va, ahí va Concentrado Concentrado Ahí está No, tampoco O sí O no Creo que sí Según yo sí Pero Según... No Ahí ya me gasté un escudo Ni modo, ni modo, ni modo Bueno, ya ni modo Me gasté los dos escudos Los dos escudos de Darug Espero que se alcancen a recargar Para cuando llegue Contragan Yo pensé que sí Le iba a atinar Pero pues no le atiné A fin de cuentas Bueno La ventaja es que Hasta ahorita no hemos recibido Gran cosa de daño Los rayos me están beneficiando Para matar a todos mis enemigos ¿Qué más podría desear? ¿No? Una tarde lluviosa Rayos a mi favor Todo está de rechupete Todo el día de hoy Está pero archirrequete De rechupete ¿No me ves? ¿No me ves? No me vio la cosa esa A ver Vamos a abrir la puerta Antes de que caiga Antes de que dé la vuelta Antes de que dé la vuelta Vamos, vamos, vamos ¡Rápido, Link! ¡Apúrale! Que te mueves como una tortuga Ahí vas Ahí vas Uy Se quedó buscándole Se quedó buscándole De ese lado Yo tengo que llegar Yo tengo que llegar Con el de acá ¿Este qué no lo había matado ya? ¿Cuándo resucitaron? Oh, sí Ahorita que me acuerdo Fue la luna carmesí En el capítulo anterior Entonces es lógico Que hayan resucitado Estas cosas, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Yo tengo ganas De darle ¿Por qué no le estoy dando? ¡Uy! ¡Uy! ¡No me atinó! De pura chiripada No me atinó Vamos, vamos Ahí va Ahí va ¡Eso! ¡Perfecto! ¿No que no podía, Link? Se me hace que el escudo De Daruk Es el que me perjudica Para poderles atinar Estos rayos También necesito concentrancia Porque no es lo mismo Estar así Callado y concentrado Para regresar El rayo A estar hablando, ¿no? Estar hablando Y estar hablando Mientras haces las cosas No es lo mismo Ahora, para hacer esto Voy a necesitar Ponerme Esta armadura de acá Que es la que me va a permitir Hacer lo siguiente Y subir de forma rápida Y eficiente Al siguiente piso ¡Bien! ¡Perfecto! Gracias, mi fa Gracias, te lo agradezco Por esta armadura Ahora Esto se ve sospechoso Esto se ve sospechosista Sospechosisista Voy a entrar ¡Uy! Un centaleón Ok, vamos a quitarnos este casco Vamos a ponernos esta de Robin Hood ¿Qué quieres, centaleón? ¿Qué quieres? ¡Oh, hombre! ¡No, hombre! Ahora sí te cayó, ¿eh? Ahora sí que te cayó Ahora sí que te cayó No, hombre Uno tras otro Uno tras otro Lo que tengo que hacer Es ponerme también este Porque este sirve para hacer esto Y con esto También te lo agarras a guamazos Vean, nada más Cuánta vida le voy a bajar Tómela, baboso Todos los trancazos De un jalón Bien, bien Bien, bien ¡Vamos! ¡Eso! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Link! ¡Qué bárbaro! Ahora vamos a sacar una ¿Cuál sacamos? ¿Cuál sacamos? ¿Cuál sacamos? Pues vamos a sacar Estas de electricidad Que casi no las suelo utilizar Y son buenas Aunque Para matar a los centaleones A mí me gustan más Las armas pequeñas Yo sé que lo mataría Mucho más rápido Con una de estas Pues ya, Chinmarín Vamos a matarlo Con una de estas, ¿no? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Si esas nos tenemos ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡No pudo, baboso! ¡No pudo, baboso! ¡No pudo, no pudo, no pudo, no pudo! ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡École! ¡Arre, caballito! Soy tremendo, mamá Soy tremendo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Apúntale al otro! ¡Apúntale al otro! ¡Eso! ¡A ese! ¡A ese! Estas cosas que nomás están estorbando A los tres de un jalón ¡Hombre mono, no me baja nada! ¡No tienes la fuerza suficiente, chango! ¡No tienes la fuerza suficiente! ¡Lo siento! Lamento decírtelo de esta manera Lamento que te enteres de esta forma Pero no tienes el poder suficiente Y se preguntarán ustedes, Epsilon ¿Por qué no estás utilizando el rayo de... De esta... De Urbosa No sé, no me los quiero gastar Aunque, pues, supongo yo que si me los tuviera que gastar con alguien Pues tendría que ser con esta cosa, ¿no? ¿Que vas a lanzar tus cosas? ¡Vamos! 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 ¡Bien! Así me gusta Así me gusta que lances todo tu power Pero no te salió Pero no te salió ¡Vamos! Así ¡Eso! ¡Ya! Creo que ya con esto ya termino con él, ¿eh? No, de hecho le estoy bajando mucho menos de lo que yo esperaba que le... Iba a bajar Pero ahora sí, ya Uno Dos Y tres Y muerto Se acabó el centaleón Ahora solamente me queda deshacerme De la cosa que está lanzando esto O sea, este Ese mendigo Ojo donde... Ahí está Listo Se acabó Con eso se va a destruir todo Pero las cabecitas van a seguir ¡Uy! ¡Un cofre! Me dieron un cofre y un montón de flechas eléctricas ¡Qué bien! ¡Muéranse cosas! ¡Muérete tú también! ¡Muérete tú también! Y... ¿Ya fue todo? Ya no hay nada en el techo Ok Nada más me queda abrir mi cofre Que es mi recompensa Por mi batalla Por mi batalla Contra el centaleón Se me van las cámaras Y me pidió que me pidió que adentro del castillo Puedo utilizar a Revali también Pero como les digo Quiero examinar bien la zona Creo que de este lado puedo Puedo subir por esa cascada ¿No? Si me pongo otra vez la armadura de... De... Zora Puedo trepar por allí Entonces vamos a ponernos esto Bien Podría ir... Ahorita... Miren Si fuera directo contra Ganondorf Si yo quisiera Ahorita ya estaría con Ganondorf Simplemente hubiera hecho Todo rápido Como lo hice en el capítulo pasado Buscando el recuerdo Pero yo creo que eso perdería mucho chiste ¿No? ¿No creen ustedes que perdería mucho... Mucha intensidad del capítulo Que nada más fuera contra Ganondorf Y ya muérete y se acabó ¡Vamos Epsilon! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Y! ¡Bien! Así es como se hacía ¡Ja, ja! Ya ven Se los dije que yo si podía Pero pues Hay que hacer Calis primero Antes de todo Hay que hacer unos cuantos Calis Vamos a recuperar salud Y vamos a aventarnos Justo de aquel lado Justo Esta cascada A ver Subir por piezas O subir por cascada De hecho creo que aquí Debería de haber como un centaleón Entonces me dan ganas De subir por este laredo De subir por este laredo Y sirve que recogemos las piezas Que nos tropeó El guardián ese Y entramos a ver Que centaleón nos encontramos Igual aquí hay uno plateado Igual aquí adentro Hay un centaleón plateado Y podría representar Un buen reto Para mi El día de hoy Digo No es que Yo desprecie a Ganondorf No me vayan a malentender No es que yo esté Despreciando al pobrecito De Ganondorf Pero si No es que yo lo desprecie Pero si La verdad La verdad Creo que derrotar Un centaleón plateado Es más complicado Que derrotar Al mismísimo Ganondorf Ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a comprobar Que es más difícil Un centaleón plateado Plateado O Ganondorf Por qué no se abren Esos ojos Deberían abrirse ¿No? Por alguna extraña razón No se abren Pero bueno Supongo que tendré que Ahí está Ahí está No que no se abrían Desgraciados Van dos Y ya nada más Eran esos Uy Si este es plateado Definitivamente Si este es plateado Ya lo sabía yo Uy se enojó Uy se enojó Ándele No que no Ándele No que no Eso Eso Dale link Dale Con eso Con todo A este si le doy con todo Vamos 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 Ay Esa cosa me tro El esqueleto ese me troleó Se dieron cuenta ¿No? Me troleó la cochinada esa Bien Vamos a sacar otra arma Tenemos Esta Si Podría funcionar ¿Por qué no? Vamos a sacar El mandoble de De no sé qué Vamos Eso Si lo hago que caiga Puedo sacar otra vez El de El de Urbosa Vamos Vamos Bien Ah Quiero sacar el de Urbosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Deja de dar espadazos Mono Y ya Redímete 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 ¿Qué tratabas de hacer? No lo entiendo La verdad no entiendo ¿Qué tratabas de hacer? Uy Ya vi ¿Qué tratas de hacer? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero No te sale Oh ¿No le di en la cabeza? Ay Esta cosa me está tro Ya muérete Esta cosa me está troleando Y no me deja Darle a gusto A este chango Vamos Eso Justo lo que yo quería Vamos Así Eso Ahora si le voy a dar con la de Urbosa Y se muere Ay Se rompió la espada antes de tiempo Por más que lo quiera utilizar No se puede Bien Vamos a sacar ahora El eléctrico ¿No? Vamos a sacar ahora el eléctrico Vamos Eso 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 No que no No que no No que no te rendías Ante mi poder Supremo Y legendario Y eso que con esta no le bajo nada ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres otro? ¿Quieres otro en la cabeza? Oh Eso Eso Daru Tú si sabes Tú si sabes llegar en el momento justo Y correcto Para partírsela a este Si lo electrocuto Pero si se dan cuenta de electricidad No le hace nada a este Vamos Bien Ya se murió Dos espadazos Y listo Uno Dos Bueno tres Y listo Adiós centaleón Lo siento Es parte de mi trabajo Son gajes del oficio Y digo Yo apoyo a Greenpeace Me gusta proteger a las especies Yo sé que estás en peligro de extinción Pero yo también Entonces eras tú o yo No No podemos No podemos sobrevivir los dos en este mundo ¿Sabes? Vamos Sí Ahí va Perfecto ¿Por qué le falta vida a este? Oh Le cayó un rayo Sí Le cayó un rayo de los que lancé Eso es seguro Eso es seguro Que le cayó un racho Láser Ahora vamos a recuperar esas cosas Nah pues de hecho No es como que me hagan mucha falta Así que vamos a seguir avanzando Nada más para que vean la pura calidad ¿Eh? Me vale un cacahuate los guardianes estos No necesito nada de ellos En primer lugar Nada de ellos necesito Nada de ellos Señores Nada A ver este de acá Es el que podría Complicarme las cosas Sí Definitivamente ese es el que puede complicarme las cosas Así que Vamos a tratar de esquivarlo Porque no estoy lo suficientemente cerca Es más Lo voy a ir a matar Personalmente Personalmente Personal Lo voy a asesinar Justo Oh Mira un cofre Mira un cofre Con lo que se va encontrando uno Arriba de los tejados Flechas eléctricas Ah bueno No es nada del otro mundo Pero Servirá Servirá para mis propósitos asesinos A ver Estoy aquí atrás mono ¿Qué? ¿Me vas a matar o qué onda? ¿Qué no? No trae ganas Bueno Si no tiene ganas Pues yo no lo voy a molestar A lo mejor está en su descanso ¿No? ¿Quién soy yo para molestarlo El día de su descanso? No soy nadie No tengo derecho A mí me molestaría mucho Que llegara alguien A la hora de mi descanso Y me molestara ¿Saben? Así que Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer No hagas a los demás Lo que no quieres que te hagan a ti Siempre he dicho eso Bien Pasamos Soy un Soy un máster esquivando rayitos láser De estos locos Un máster Un máster Ahora vamos Avanzando por acá Este es el cuarto de Zelda Sí Es por donde había pasado En el capítulo pasado Que nos encontramos Su diario Y decía cosas Cochinas Cosas indecentes Que no puedo mencionar Por razones de privacidad Digo Zelda me desprecia Y todo lo que quieran Pero es Zelda Es mi Zelda A fin de cuentas Calculale Calculale Oh no puedo Otro escudo Otro escudo menos No puedo creerlo Eso sí ya Ya es el colmo De los colmos Me queda nada más Un escudo De estos De la guardia Un escudo De la guardia Y no puedo permitir Que lo destruya No puedo No puedo No puedo Voy Me tengo que quedar callado Es que hablando Se me dificulta ¿Saben? No es lo mismo Estar callado Concentrado al 100% Cuando juegas Y esto creo que ya se los he dicho Varias veces Cuando tú estás grabando Un gameplay Tu concentración Está dividida En dos partes En hablar Y en Y en hacer Lo que estás haciendo En el juego Estás platicando Con la gente Y al mismo tiempo Estás jugando Entonces al dividir Tu concentración En dos partes Te salen fails Te salen fallas Incluso Puede que estés Buscando algo Y no lo veas O que se te pasen detalles Del ambiente Como que Pasaste al lado De un cofre Y no lo viste Pero es por esa misma situación De que estás concentradísimo Concentradísimo Estás utilizando Toda tu concentración En dos cosas Y bueno Así es como Así es como son las cosas Ahora Me pregunto Por donde voy a entrar Porque creo que hay Una entrada principal Puedo entrar por allí Si puedo entrar por allí Pero creo que hay Otro lugar En el que puedo entrar Que es la La entrada principal Y es justo esta de aquí Esta que tiene los escalones Esta es la entrada principal Uy 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 Mi ganon Uy 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 Mi ganon Te cayó Lo siento mucho Pero está a punto De caerte El payaso Me pregunto Si tendré El poder suficiente Bastión central Bastión central Ah Es la hora De la verdad Que asco Parece un tumor Gigante Y ese es el poder De Zelda Zelda está allí Está allí dentro Link Si Link Si Que pasa Mi poder ha alcanzado Su límite Ya no puedo contenerlo Lo siento No te preocupes No te preocupes Que yo ya llegué Orale Si se puso loco El ganon Si se puso bien loco El ganondorf Tiene 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 Ya tenemos Una pista De sus poderes Andale 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 papá Ah caray Nos caímos Al siguiente piso Muy bien Nos fuimos Hasta abajo Lo menos que tengo Una parabela Así que no me duele No me duele Ni un poquito La caída A él si le dolió A él si le debe Haber dolido Ese trancazo Yo esperaría Eso Ganondorf Perdóname Que te lo diga Pero no te pareces A ti Digo No te pareces Al ganondorf Que yo solía conocer Este es un ganondorf Completamente Diferente Este es ganon 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 El cataclismo Orale Orale Es que este no es ganondorf Este es ganon Bien Ganon el cataclismo Comienza la batalla Pero yo tengo algo Preparado para ti ¿Sabes? Mi momento de gloria Ha llegado Si Ganon prepárate Para sentir mi furia Dale revalí Con todo Con todo Eso Bien ¿Quién sigue? Bien mi fan No te rindas Esa es mi chica Tú dale Eso De que rayote No hombre Si Ganon Pensó que era El único Que tenía rayo Ahora Vamos a darles Merecido a Ganon Si Bien dicho Bien dicho Daruk Tendré Tendré mi venganza Princesa Resiste un poco más Bien Bien No se me tiene que olvidar Los mensajes de Daruk No se me tienen que olvidar Esos mensajes Se los tengo que dar A Ganondorf Cuando lo asesine Bueno El mensaje de Daruk Se lo tengo que dar Cuando lo asesine Y a la princesa también Tengo un mensaje para Ganon Y uno para la princesa No se me tiene que olvidar ¡Qué power! Le bajaron Toda la vida Ni siquiera tuve que pelear No Nada más la mitad Nada más la mitad Fue lo que le bajaron Bueno Es una ayudadota Es una ayudadota La que me dieron Estos chavos Ya bajarle La mitad de la vida A Ganondorf Es un gran avance Bien Ellos ya hicieron su parte Ahora todo depende de mi Uy O sea que si no hubiera Hecho las cuatro bestias divinas Ganondorf Yo habría tenido que bajarle El 100% de la vida A Ganondorf ¡Oh! Me cubrí con el Se dieron cuenta Que me cubrí con el ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mono? Espérate Yo tengo unas flechas Que no me sirven para nada Voy a cambiar a estas De hecho voy a cambiar el arco Porque estoy utilizando este Si debería utilizar Pues este Me gusta Me gusta este ¡Vamos! Ahí está Ahí está ¡Eso! Si me está metiendo una buena Retiro lo dicho Pero bueno Puedo hacer esto Miren Ahí vas Ahí vas Ahí vas En la cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza ¡Oh! No me alcancé a cubrir ¿Por qué? ¿Qué arma tengo? Pues tengo El... La espada Tengo la... ¿Qué? Pensé que tenía las flechas de fuego Tengo la espada maestra Así que no debería ser Demasiado complicado esto ¿Esto qué? ¿Lo tengo que romper? ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ja, ja! Esas cosas explotan ¡Válgame! Y me dio con una lanza gigante ¡Bien, Ganon! Estoy probándolo Estoy probándolo A ver qué ¿Qué tanto puede hacer? Esto creo que lo tengo que romper Tiene hielitos Que hay que romper ¡Eh! Bien Esto no está complicado Esto no está complicado Hielito 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 Bien ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Ganondorf El cataclismo Ganondorf El cataclismo, eh Así que tú eres El cataclismo Del que todos hablan ¡Vamos! ¡Bien! Bien hecho, Daruk Bien hecho No fui yo Fue Daruk Que quede claro Que yo no hice eso Fue el mismísimo Daruk Debería darle con la espada Pero tengo un arco tan poderoso Que ni siquiera hay necesidad ¡Ay! Creo que ya se enojó Sí Ya se enojó Es definitivo que ya se enojó Pero yo me lo tuerzo ¡Bien! ¡Le di! ¡Le di! ¡Ahora sí! ¡La espada! ¡La espada! ¡La espada! ¡La espada! ¡La espada! ¡La espada! ¡Bien! 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 ¡Vamos a Daruk ¡Eso! ¡Bien! Otra vez su escudo Bien Ese escudo solamente Hay una forma de quitárselo No hay por qué darle con eso Se lo esquivé bien Pero creo que no hay por qué darle con eso ¡Bien! ¡Le di! ¡Perfecto! Con el escudo de Daruk Ni siquiera le estuve dando yo ¡Vamos! ¡Urbosa! ¡Este es tu oportunidad! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡No que era chida! ¡No que era chida! ¡Urbosa! ¿Qué pasó? ¡Su rayo no le hizo ni cosquillas! ¡Ese rayo no le hizo ni la más pequeña de las cosquillas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gano! ¡Vamos! ¡Gano! ¡No te me vas a escapar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un lanzazo! ¡Un lanzazo! ¡Que me dio Ganondorf! ¡Un lanzazo! ¡Va a lanzar algo! ¡Va a lanzar algo! ¡Si le doy! ¡Eso! ¡Lo exploto! ¡Bien! ¡Es que tenía que darle para... ¡Oh! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Se muere! ¡Ya le voy a dar con el... Bueno! ¡Con la espada! ¡Para que no digan que no lo sé! ¡Ándele! ¡Espadazo en la jeta! ¡Espadazo en la jeta, mi Ganond! ¡Un espadazo en la jeta, mi Ganond! ¿Y todavía se volvió a parar el infeliz? ¡No, no, no! ¡Espérate, Ganond! ¡Espérate! ¡Ya estás muerto! ¡Bien muerto que estás! ¡Claro! ¡Nadie podría aguantar semejantes espadazos que le metí! ¡Hombre! ¡Aparte le regresé su rayo como 400 veces! ¡Mira, se le está saliendo todo el relleno cremosito! ¡Guácala! ¡Guácala, qué rico! ¡Se le sale todo el relleno cremosito! ¡Y se le salen unas luces! ¡Y ya! ¡Chao, chao, Ganond! ¡Chao, chao! ¡Ah, sí! ¡Me saludas al esperpento, por favor! De parte de Daruk De parte de Daruk ¡Ah, no! Pues creo que eso es de mi parte, ¿no? Bueno, ahí me saludas al esperpento Mi primera frase del día ya está dicha Solamente me falta darle a la princesa los saludos de Daruk y ya Un vasito con agua para recuperar potencia en la voz Y por lo pronto Pues eso, ¿no? Que me mande saludos al esperpento ¡Estuvo a punto de olvidarse! ¡Se me estuvo a punto de olvidar! Ganon ¿Ganon? Ganon ¿Ganon? ¿Cómo? ¿Qué no? ¿Qué lindo? Nació en la oscuridad del pasado lejano Y representa la maldad y el odio personificados Habrá encarnado una y otra vez Desde tiempo inmediato ¡Válgame, Kamisama! ¿Qué es esto? Su ira ha culminado en esta forma física Si logra liberarse La tragedia y la destrucción que asolará a Hyrule Será intensado ¡Ah, hijo de su mausur! Ahora sí me siento en Shadow of the Colossus Ganon Bestia de las tinieblas Se volvió a transformar el infeliz Te confío El arco de luz Una poderosa arma capaz de repeler el mal Órale ¿Mía? ¿Toda mía para mí? ¿De veras? No puedo decir con certeza Si lograste recuperar todo tu poder Ni todos tus recuerdos Pero estoy segura Ah, eso sí Eso no se preocupe, princesa Sigo siendo valeroso Ahora tengo que ir por el arco, ¿no? Supongo Sí ¡Vámonos por el arco! ¡Rápido, rápido! ¡Ah! Arco de luz ¿Tiene 100 de poder? No ¿Sí? ¿Tiene 100 de poder? No, Macayo ¿De veras? Arma que te dio Zelda Antes de la batalla decisiva con Ganon Cuando el héroe lo usa Acumula luz y dispara flechas Capaces de acabar con el cataclismo Ah, mira Qué casualidad Que Zelda tuviera un arco de estos, ¿no? Qué casualidad Ahora, ¿qué hago? ¿Le apunto y le disparo simplemente? Se me están acabando las flechas Tengo 40 Como ahí, ¿qué hago? Ok Ok Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿no sirve de nada el arco? Ah, pues de hecho no tengo el arco equipado Aquí está Ahora sí Oh, cuando vea su luz Ok, ok, ok Cuando vea su luz Cuando vea la luz Bien A ver la luz, ¿dónde está? ¿Dónde está la dichosa luz? Yo no veo nada Ahí está Ya la veo La veo La veo No por nada pasé con oro ¡Ah! ¡Esto de su madre! Me planchó Me planchó Me planchó Me planchó ¡Caballo! ¡No te mueras, caballo! ¡Caballo, no te mueras! Creo que mi caballo ya valió Chetos Vamos Ya, le di Caballo, ven para acá No te mueras Hicieron caca Mi caballo No puedo creerlo Y mi caballo Caballito Dime que sigues conmigo Caballito No, se está muriendo Mi caballo Se está muriendo No, no puedo subir al caballo Se está muriendo Está como buggeado Se quedó buggeado Dentro de Ganondorf No hay nada que yo pueda hacer El caballo se quedó buggeado Tengo que hacer que Ganondorf se mueva Tengo que hacer lo que se mueva Tengo que hacer lo que se mueva Casi me da Casi me da, eh Necesito recuperar vida Porque casi Ok, allá voy Allá voy, Zelda Allá voy No me presiones No me presiones ¿Dónde está mi caballo? Se quedó buggeado en su pata Ya no hay nada que pueda hacer Porque mi caballo Se quedó allá No le doy Aquí está Aquí está Regreso ¡Bien, pelos! Sabía que el pelos No me iba a decepcionar Yo lo sabía Lo sabía perfectamente Ahora vamos por el otro Vamos por el otro Aquí está ya Bien Ahí voy, ahí voy, ahí voy, tranquila salta Aguanta un poquito más, ya le vi, perfecto Perfecto, sabía que el pelos No se podía morir tan fácil Me tardé porque El mendigo caballo se quedó ahí atrapado Necesito al caballo a fuerzas para hacer esto Vamos, vamos, vamos Ahora que hago Ay, le metí uno en los bajos Vamos a darle otro en la cola caballito Otro en la cola, bien, justo en el ano Justo en el ano Ah, carajo, se me mueve, se me mueve Vamos, 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 caballo No seas estúpido, ahí muévete Eso, ya ves que te cuesta Que te cuesta moverte Hacia la derecha, pues te duele, muévete caballo No seas menso Tenemos que darle justo en el pechito, en la pechuga Ahí está, perfecto Otra vez choqué con la pata Y el caballo salió llorando Por todos lados Kualyoshi, mi caballo Kualyoshi Salió volando A ver, ven aquí Ven aquí Que tiene Que tiene su cabeza No veo nada Cuernos Eso es lo que tiene Oh, ya veo Oh, ya veo Oh, ya veo Ok Tengo que darle justo en la cholla, ¿no? Ahí Ahí No le pasa nada Le estoy dando Princesa, me engañaste No pasa nada Le estoy dando Y no sucede nada Vámonos Ahí está Ahí está Justo en ese momento No le di No le di Oye, él me dio Él sí me dio Con su raso láser Bueno, me voy a elevar hasta acá Necesito que abra el ojo Si no abre el ojo No hay nada que pueda hacer Ya me aburrí de estar a pie Así que ahora me voy a subir a mi caballo Le voy a darle una vuelta A lo mejor primero hay que marearlo Pues sí, es lo que estoy intentando Por si no se ha dado cuenta, princesa No Es que Voltea la cabeza para arriba Tengo que buscar un mejor ángulo Tengo el presentimiento de que estoy en mal ángulo O sea No tengo que estar enfrente de él Si me subo arriba de él Me muero Entonces Subirse arriba de él No es la idea Creo Creo Ahí está Ahí está Bien Tenía que esperarme a que abriera todo el ojo completo Creo O sí tenía que estar en el caballo Más bien Comienzo a pensar Que el truco era estar sobre el caballo Porque hasta que no me subí al caballo No abrió completamente el ojo No lo había abierto tanto En todo el rato que estuve Dándole Flechazos Mira Zelda Ya apareció Sí Yeah Yeah Zelda Yo te he rescatado Por cierto Daru te manda saludos Je ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué procede Zelda? ¿Ya lo maté? ¿Qué hacemos con tremendo cadáver? ¿Qué está pasando? Oh Ñeño No pues Zelda Sí está poderosa Zelda Sí está poderosa Definitivamente Allá va Lo está consumiendo todo Se consumió al Ganon Completamente ¿Y quién sabe a dónde lo mandó? Ah Yo sé que no lo destruimos ¿Esto quiere decir acaso Que no lo destruimos? ¿Lo va a sellar en algún lugar Y él va a volver Tarde o temprano? No 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 Sí lo destruye Sí lo destruye Zelda ¡Uh! ¡Me nada más! ¡Qué poder! ¡Válgame! No Sí lo deshizo Definitivamente Con semejante Genki Dama Sí se lo echó Wow Wow Derrota a Ganon Completada Ahora sí Ganon Ahora sí definitivamente Me saludas al esperpento ¿Eh? ¡Ja, ja! Ahora sí definitivamente Ya No creo que regrese de eso Sería muy Gacho que fuera A regresar otra vez ¿No? Después de Tremenda paliza que le metimos Nunca he dejado de vigilar tus pasos Y admirar tus esfuerzos Estaba completamente segura De que tu destino Era vencer a Ganon De una vez por todas O sea que si lo derrotamos ya No va a volver a aparecer nunca No reencarnará Gracias Link ¿O sí va a reencarnar? Héroe de Iruna Oh, gracias Dime ¿Te acuerdas de mí? Oh Que sí me acuerdo Claro que me acuerdo Y Daruk le manda saludos Princesa Le manda muchos saludos También Mipha y Urbosa Y... ¿Cómo se llama el que me cae gordo? Revali también Me cae mal Pero también le manda saludos ¿Ya? ¿Se acabó? The Legend of Zelda Breath of the Wild Ha terminado No, todavía falta algo Creo que todavía falta algo Atentos, atentos Porque todavía falta El final El final, final Tiene que salir Ese no es el final Pero me encanta la música No sé ustedes Pero a mí me encanta la música El staff y todo esto Ok, son los créditos Los puedo omitir, creo Para irnos directamente a la... Ahí está Ven Les dije que faltaba una cinemática Qué bonito Qué bonito Quedó Irule, princesa Qué bonito Déjame ir a la región de los Zora La bestia divina Barruta Dejó de moverse Y quiero averiguar por qué Y necesito ver Cómo están las reservas de agua Además de eso Aún tenemos algo pendiente El padre de Mipha Quiere hablar con nosotros Sobre su hija Pudimos evitar el cataclismo Pero aún nos quedan Muchos recuerdos dolorosos Y heridas por sanar Tenemos mucho trabajo por delante Creo firmemente Que podemos construir Un reino de Irule Tan magnífico Como el de nuestros antepasados Sí, yo también O incluso más Y ese cambio Empieza aquí con nosotros ¡Guau! ¡Vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos, princesa! Ya no escucho la voz Que emana de la espada Supongo Que mi poder se debilitó Tras esos cien años de asedio ¿Quién sabe? Pero... Puede ser Yo... Ya lo acepté Ok Y este es uno de los finales Porque para los que no sepan Breath of the Wild Tiene varios finales alternativos De hecho No son finales alternativos O sea Es el mismo final Pero con retoques diferentes Depende de cuánto hayas avanzado En la historia Antes de derrotar a Ganondorf Por ejemplo Quiero pensar Que este es el final Que surge Cuando ya hiciste Todas las misiones de... Las misiones principales Que según yo Las hicimos todas ¿Me faltó alguna? ¿No? De hecho Antes de ver a Ganondorf Nos aseguramos De que hayamos hecho todas Y sí Hicimos hasta la última Que era la de los recuerdos Era la que teníamos pendiente Y quedó completada La misión Por completo Queda completada A ver Reanudar Castillo de Hyrule Guardado Automático Vean Vean que a la partida guardada Le aparece un cast... Una... Una estrellita ¿Se dan cuenta que le aparece Una estrellita? ¿No? Eso significa Que esta partida Significa que la consola Ya sabe que terminé el juego Pero Al comenzar La partida guardada Me regresan Justo antes De... De haber derrotado A Ganondorf Si yo le pongo Continuar partida Me ponen En el castillo Antes de entrar A derrotar a Ganondorf Pero esa estrellita Significa que el juego Ya está completado O sea Me dejan Estar en el mundo libre Otra vez Si quiero volver A derrotar a Ganondorf Ahí está en la parte de arriba Otra vez Pero La estrella Eso es lo que significa Que... Que ya terminé el juego Y puedo seguir explorando El mundo libre Como a mí Se me pegue la gana Y lo que les decía Es eso Lo de las misiones principales Según yo Las hicimos todas Todas, todas, todas Las misiones principales Si Todas las misiones principales Completadas Solamente nos quedaba Pendiente esta La de derrotar a Ganond Así que quiero pensar Que ese final Es el final Que surge Cuando hiciste Todas las misiones Principales Si te faltó Por ejemplo Conseguir alguna De las bestias divinas Supongo que te saldrá Otro final Si te faltó Conseguir todos los recuerdos Supongo que te saldrá Otro final O sea Hay cambios en el final ¿No? Depende De que tanto hayas avanzado En el modo historia Y bueno Eso es lo que quería decirles Antes de despedir El episodio del día de hoy Así que la serie No ha terminado Recuerdenlo Que va a continuar Cuando salgan los DLCs La expansión del modo historia Esto va a continuar Posiblemente haremos Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao ¿Por qué le di la espalda A la cámara? No sé No sé Pero mi escudo iliano Está bien chido ¿A poco no? Ay otra cosa mala Es que me quitaron el arco El arco ese de Zelda Pues no te lo puedes quedar ¿No? Nada más te lo dan Antes de derrotar a Ganondorf Y ya Al volver a comenzar la partida Te lo quitan simplemente Te lo quitan Pero esto Es parte de la historia Miren Sin estrellita Con estrellita Esta es mi partida guardada Y si yo le pongo Guardar partida Por ejemplo aquí Se vuelve a guardar la partida Y ya tengo dos Con estrellita O sea Lo que significa Que a partir de aquí Ya derroté a Ganondorf Eso es bueno Eso es muy bueno Y supongo que Para poder pasar Los otros DLCs Tendrás que haber completado Todo el juego primero ¿No? Haber derrotado a Ganondorf Aunque no sé Si la historia continúe A partir de que derrotaste A Ganondorf O siga igual Antes de que derrotaste A Ganondorf A mi me gustaría Que en la expansión Del modo historia Saliera Zelda Ya O sea Que fuera Un enemigo diferente Y que fuera Después de haber derrotado A Ganondorf Eso es lo que a mi me gustaría No sé a ustedes Que tal les parezca Esa idea Larguémonos de aquí Mira piedras No sé No se puede haber derrotado a Ganondorf No se puede haber derrotado a Ganondorf No se puede haber derrotado a Ganondorf